Si eres profesor de una escuela en México, puedes aplicar para obtener una beca e impartir clases de español en una institución de Estados Unidos. Los maestros seleccionados para el programa tendrán alojamiento en una universidad de la Unión Americana durante dos semestres académicos sin costo alguno. Los becados trabajarán como asistentes de profesor para enseñar español, apoyarán en mesas de discusión, en la coordinación de actividades sobre la cultura mexicana y ayudarán a los invitados de cursos relacionados con la cultura y la historia de México. Además, tendrán la posibilidad de estudiar dos cursos de maestría por semestre en los campos que más les interesen. La beca de asistente de lengua extranjera de Fulbright Comexus inicia en agosto de 2021 y tiene una duración total de nueve meses, de acuerdo con la convocatoria pública de esta semana. En Estados Unidos, los profesores recibirán una manutención mensual, alojamiento, alimentación, la colegiatura de dos cursos de maestría, seguro médico, apoyo para obtener la visa J y un boleto de avión redondo desde México. Si quieres participar en la convocatoria y dar clases de español en Estados Unidos, estos son los requisitos. Tener entre dos y siete años de experiencia al frente de un grupo. Contar con pasaporte mexicano vigente. Obtener una puntuación del examen TOEFL igual o mayor a 550 en el ITP 213 en el CBT 79 en el IBT O 6 en el IELTS Promedio mayor a 8 en la licenciatura Contar con tres recomendaciones Y tener un permiso para ausentarse del trabajo en México durante los dos semestres académicos que dura el programa. Para solicitar la beca para maestros mexicanos, es necesario registrarse, antes del próximo 6 de octubre, en el sitio oficial de Comexus Fulbright García Robles. Para más información sobre becas en Estados Unidos, visítanos en videusa.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!